Se viene la octava edición del Encuentro de Artesanos que va a ser este fin de semana y para ello vamos a charlar con Gisela Pérez. ¿Cómo estás Gisela? Buen día. Bienvenida. Bueno, es el octavo, como dijiste vos. Ya llevamos ocho años. Muy bien. Es el 32 aniversario de la feria también. Ah, mirá. Que también es un dato. ¿32? 32 años en la plaza, siempre en la plaza. Qué maravilla. Es un montón. Bueno, y te decía que este año también queremos incorporar a la gente que va y nos apoya. Entonces sorteamos un viaje a Villa Carlos Paz para dos personas con todo pago. Pará, pará, arrancá de vuelta. Ah, bueno, están con todo. ¿Pero qué? ¿Uno va, pasea, compra algo? Vas, compras algo, con la compra te damos un cupón y el sorteo es presencial. Se va a realizar el domingo a las 5 de la tarde. Te vas el domingo a las 5 de la tarde y te podés ganar un viaje a Villa Carlos Paz para dos personas con todo pago. Ah, vamos. Sí, espectacular. La verdad que es una gran propuesta. Qué lindo. Sí, es una forma de premiar a los que van y nos apoyan todos los años. Claro. Una gran propuesta. Y artesanos que cada año, bueno, eligen el destino Tandil, que ustedes los reciben muy bien y que cada vez se suman más artesanos. Sí, este año tenemos 92 confirmados. Muy bien. Así que si Dios quiere, vamos a estar en toda la calle Rodríguez, sobre la plaza. El horario de la feria es de 10 de la mañana a 9 de la noche más o menos. Y va a haber artesanos muy variados. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, hay personas que hacen cuero, vidrio, vitrofusión, cuchillos, duendes, muy variados, juguetes de madera, tejidos, hay gorritos, lo que pidas. Y vienen de, decime algunos lugares, porque algunos ya vienen siempre, pero por ahí no sé, ¿hay alguno nuevo que les haya llamado la atención? No, de Buenos Aires, Azul, la mayoría son de lugares cerca este año. No tenemos de muy lejos como otros años. Pero sí, Azul, Gleu, Olavarría, Benito Juárez. Correcto. Más ustedes los de Tandil que suman unos cuantos. Sí, somos bastante de Tandil. Recordanos, ¿a qué te dedicabas vos? Yo hago juguetes de madera. Juguetes de madera. ¿Hace mucho que lo haces? Cinco años. Juguetes de madera hace cinco años. Antes hacía otra cosa. Es una buena opción para ahora este fin del Día del Niño. Claro, para el Día del Niño. Algo diferente. ¿Qué haces en madera? Tengo autitos, paletas, guitarras, sapos para embocar pelotas. Variado. Juegos de arrastre. ¿Y qué te inspiró a, digamos, a estar con este tema? En realidad mi mamá era artesana, entonces vengo desde muy chica. Ah, bueno, ya, ya. Aprendiendo el oficio, digamos. Y después, bueno, me decidí yo cuando me vine a Tandil, yo soy de Trelew, en realidad, me vine a estudiar acá y es un trabajo. Sí, claro. ¿Qué te viniste a estudiar? Veterinaria. Veterinaria. ¿Y lo haces? ¿Seguís? Sí, estudio y me mantengo con la feria, digamos. Ah, mirá, qué bien. Pero es un trabajo que tiene horarios flexibles, que te permite hacer otra actividad. Qué bueno. Y claro, los juguetes de madera se las bancan las mascotas, o sea, no te las rompen. Exactamente, tal cual. Si tenés un perro, no te lo rompen. Ahí está. Está bueno eso. Tal cual. Qué bien. Y imagino que, bueno, se debe dar una camaradería especial con los otros artesanos. Contanos cómo se da esa mística de los artesanos. Sí, siempre es tratar de que el que venga lo pase lo mejor posible, buscar un alojamiento. Tenemos un buffet dentro de la feria que cocina cosas ricas para que coman los artesanos que vienen. Qué bueno. Sí. Así que ya lo tienen todo organizado. Está todo organizado. Para mí, vos me decías del Día del Niño, va a haber payasos, va a haber un castillo inflable. Invitamos a la gente que vaya a la plaza. Claro. Castillo inflable para los chicos, payasos, va a haber espectáculos en vivo. Y los papás recorren mientras. Qué bueno. Bueno, recordanos entonces, los días de funcionamiento, los horarios. Va a ser 17, 18, 19, de 10 de la mañana a 9 de la noche, más o menos. Bien, bien. De 9 a 10 de la noche. Hasta que las velas no arden. 10 de la mañana. ¿Qué dije yo? ¿Por qué querés hacerlo madrugada? No, 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 no. 10 de la mañana a 9 de la noche. Ahí está. Hay que estar ahí con el frío, ¿eh? Sí, claro. Bueno, viene un fin de semana, que si bien obviamente estamos en invierno, pero no va a ser tan complicado. Esperemos que nos acompañe el clima y podamos pasarla linda. ¿Cómo se pasa el frío? ¿Cómo se aguanta? ¿Cómo se aguanta? Se aguanta, porque son horas y horas que están ahí. Claro, porque un ratito está, una horita, dos horas, pero todo el día... Sí, se aguanta, con mate se aguanta. Ah, bien, bueno, eso es una buena ayuda. Bueno, que ojalá las temperaturas acompañen y toda la gente a disfrutar, a comprar cosas tan lindas que hacen los artesanos, porque esa es la condición, que todo se ha hecho... Todo hecho a mano, sí. Todo hecho a mano. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Todos los años siempre vienen a contarnos, a invitarnos efectivamente a esta feria, cosa que te agradecemos y bueno, éxitos para lo que viene. Muchas gracias. Muy amable. Y se pueden ganar el viaje. ¿Eh? También. ¿Qué te parece? ¿El viaje a Carlos Paz para dos personas? Sí, la verdad que sí, es una muy buena propuesta. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Se viene la Feria de Artesanos este fin de semana en la Plaza Independencia.